Vamos ahora a otra información y a otra parroquia capitalina, exactamente el Junquito, y es que hoy se inaugura el Centro de Adiestramiento Canino, el Cuerpo de Policías de la UNES, Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. En el Junquito está nuestro compañero Oriolio Villegas, ya lo vemos en pantalla con todos los detalles. Roger, feliz tarde, adelante. Así es, gracias por este contacto informativo. En efecto, a esto ahora nos encontramos en el Junquito, específicamente en el Centro de Formación de la UNES, donde se realiza la inauguración del Centro de Adiestramiento Canino de la Policía Nacional Bolivariana. De inmediato nosotros vamos a escuchar palabras del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Mayor General Néstor Reverol. Adelante. Sí, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos en la parroquia del Junquito, acá del municipio bolivariano Libertador. En nombre del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, estamos acá en la sede de este complejo de formación de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Acompaña a sus rectores, el General de División, Giuseppe Cassiopo, igual que los viceministros del despacho, diferentes autoridades, el Comandante General de la Policía Nacional Bolivariana, y todos los funcionarios que van a participar en este Centro de Adiestramiento Canino, que vamos a inaugurar en nombre de nuestro gobierno, del Presidente de la República, Nicolás Maduro, en el día de hoy. Este es un centro de formación que va a albergar a funcionarios y funcionarias de diferentes cuerpos de policía, nacional, estadal y municipal, para que vengan acá y formen sus brigadas caninas en las diferentes regiones del país. Acá estamos formando en este momento 80 funcionarios que se están dedicando al entrenamiento de las diferentes especialidades del adiestramiento canino. nosotros estamos aquí evaluando todas las instalaciones, la recuperación de la infraestructura. En una época esto estuvo destinado a la formación del Centro de Adiestramiento Canino, de la extinta Policía Metropolitana, y bueno, ha sido recuperado por la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, nosotros vamos a proceder a hacer la inauguración en nombre del Presidente de la República, Rector, tome nota aquí, y vamos a jalar la cinta y inaugurar en nombre del Presidente de la República este importante Centro de Adiestramiento. Se suma al país un nuevo Centro de Adiestramiento Canino para seguir atendiendo a los diferentes cuerpos de policía en esta rama importante. Aquí se van a entrenar perros en materia de explosivos, vamos también a entrenar perros en materia antidroga, y perros en materia de ataque y también en rescate. Dentro del sistema de gestión de riesgo, se incorpora también el entrenamiento de perros de rescate ante una amenaza ambiental. Acá este complejo tiene 75 caniles, está contando también con un sistema de perros de cría, pies de cría que llaman los especialistas, y también seguir avanzando en la construcción de toda la infraestructura, las canchas de entrenamiento que también pudimos visualizar, y todo el sistema que tiene este centro de importancia para el país para seguir capacitando a todos los cuerpos de policía en esta importante materia. Voy a dar la palabra al compañero Cassiopo, quien también nos da referencia de aspectos muy importantes en todo este centro y este complejo de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Adelante, hermano. Sí, efectivamente, señor Ministro, en el día de hoy estamos inaugurando por instrucciones el señor Presidente de la República, a través suya, el centro de entrenamiento canino perteneciente a la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. Estamos comenzando un curso con 58 funcionarios pertenecientes al Ministerio de Poder Popular del Servicio Penitenciario, Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, Policía de Libertador, Policía Miranda. Tenemos también la formación de seis canes, producto de un convenio que realizamos con el Hospital Clínico Universitario para la seguridad de las instalaciones hospitalarias. Con esto, pues, tenemos previsto otros cursos con los diferentes organismos de seguridad ciudadana para poder formar a nuestros funcionarios, a nuestros canes, en el respeto a los derechos humanos. Gracias, hermano. También hemos estado evaluando acá en la incorporación de este nuevo centro de estamento canino. En este complejo se han graduado desde el 2011 más de 25.000 funcionarios y funcionarias de los diferentes cuerpos de policía. Y también estamos evaluando, aquí también funciona el centro de adiestramiento y formación de las fuerzas especiales policiales, que también estamos evaluando. Tenemos 326 estudiantes próximos a graduarse para integrar las fuerzas especiales de la Policía Nacional Bolivariana y en un régimen interno de formación para seguir garantizando el uso progresivo, diferenciado de la fuerza, y también todo lo que tiene que ver con el sagrado deber de garantizar los derechos humanos de los venezolanos y venezolanos. Aquí tenemos un grupo de instructores, tenemos una sala veterinaria también, que podemos también informar que vamos a comenzar hoy un taller con más de 20 instituciones por Estado que forman parte del Frente Preventivo. Más de 500 funcionarios de nuestro ministerio van a estar aquí hoy hasta el domingo recibiendo toda la inducción acerca de la prevención integral, la convivencia, solidaridad y la paz para organizar y fortalecer el Frente Preventivo de nuestro ministerio y hacer una gran agitación para garantizar la prevención integral social en todo el territorio nacional. También queremos aprovechar este pase para informar el tema de las lluvias. Está pasando por nuestro país la onda tropical número 57 y continúa en formación la 58 y la 59 en el Océano Atlántico. Esperamos lluvia en las próximas 48 horas. Tenemos que tomar las previsiones todos los venezolanos y venezolanas. La onda número 57 se encuentra sobre la Guajira en este momento y tiene una divergencia de altura sobre todo el país. Las altas temperaturas complementan la actividad lluviosa en la zona de convergencia intertropical y hay afectaciones en varios estados del país sin novedades graves hasta ahora y nos mantenemos monitoreados con todo el sistema de gestión de riesgo y protección civil en todo el territorio nacional a través también del 0800 P-Civil 1 que es igual al 0800 724 8451. Bien, escuchamos palabras entonces del Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz Mayor General Néstor Reverol quien informaba que actualmente ya hay 80 funcionarios en formación también que los caninos se estarán formando en materia de antidrogas también para explosivos y también caninos de ataque. También informaba que este centro de formación de la UNES ya ha graduado a más de 25 mil estudiantes también daba parte pues del balance acerca de las afectaciones de las lluvias es la información que podemos aportar a esta hora y con ella retornamos este contacto informativo adelante.